hola mis queridos amigos y amigas cómo están bienvenidos a mi canal que es suyo de todo y un poco más ya los extrañaba espero que se encuentren bien llenos de salud de felicidad de armonía y todas las cosas bonitas y buenas de la vida de mí hacia ustedes los quiero mucho miren para el vídeo del día de hoy yo quiero compartir con ustedes cómo hacer una pasta multiusos buenísima para lavar los baños los fregadores o los fregaderos los lavabos las ollas las cazuelas la estufa las parrillas de la estufa algún asador que tengamos por ahí lleno de grasa o cualquier traste que tenga grasa buenísimo para lavarlo igualmente los 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 baños esta pasta no es tan agresiva que les vaya a rayar sus muebles hablo del baño los fregadores los trastes todas esas cosas no se les va a rayar no se les va a dañar y les van a quedar impecables muy limpias es algo bien fácil de hacer con ingredientes económicos que la mayoría tenemos en nuestro hogar ya que son de uso común en nuestro hogar y con cantidades mínimas vamos a hacer una pasta buenísima para desengrasar y limpiar cualquier cosa que quieran limpiar van a ver que les va a quedar excelente esta pasta bueno para no hacerles el vídeo tan largo ya que aparte de todo es muy facilito de hacer vamos a estar necesitando 250 gramos de bicarbonato de sodio ya saben que el bicarbonato de sodio es buenísimo aparte de que mata cualquier bacteria que ahorita es lo que andamos buscando limpia y desinfecta 250 gramos no lo olviden de bicarbonato de sodio también yo voy a estar utilizando vinagre yo en mi caso blanco pero si ustedes tienen de manzana utilicen no es lo mismo vamos a estar utilizando tres cucharadas de vinagre blanco o de manzana tres cucharadas vamos a estar utilizando este jabón lavatrastes o del que tengan del que ya hemos hecho también si tienen pero como ya se me terminó estoy por hacer nuevamente voy a estar utilizando de este que todavía está ni siquiera lo he abierto miren para que no vayan a pensar que el que hago no me sirve claro que me sirve por eso es que me lo termino rapidísimo porque lo uso entonces voy a volver a hacer pero estoy trabajando en otra recetita buena mejorada para compartirla con ustedes bueno entonces también vamos a necesitar unas cucharadas según no lo vaya pidiendo la mezcla ya sean cinco o seis cucharaditas de ajax de bueno en mi caso es este jabón líquido para trastes se llama ajax pero si tienen el que hemos hecho aquí en el canal es lo mismo es igual de bueno entonces también vamos a utilizar arcilla o limpiador de este en mi caso también es ajax pero si en su lugar donde ustedes en su localidad donde ustedes me hagan el favor de verme no tienen ajax de este polvo para limpiar este los muebles los muebles que les acabo de mencionar la estufa las parrillas todas esas cosas los muebles de baño hablando pues de los lavabos de las tinas y todo eso este pueden utilizar cualquier tipo de arcilla que sea para limpiar yo en mi caso voy a utilizar también 250 gramos de este ajax en polvo ya lo van a ver este para hacer la mezcla que vamos a hacer de esta pasta buenísima multiusos para la limpieza de nuestro hogar bueno entonces sin más comenzamos con la receta del día de hoy provecho se están comiendo bienvenidos a los que se están uniendo día a día a mi canal se los agradezco con todo el corazón y denme ideas por favor de lo que quieren que hagamos aquí en el canal para ponernos creativos y de la mano junto con ustedes ustedes y yo a hacer las recetas que ustedes tengan inquietudes cualquier pregunta ya saben que a la brevedad posible yo les contesto espero que les sean útiles mis respuestas que les sean útiles las cosas que comparto aquí con ustedes y comenzamos entonces miren yo aquí tengo esta taza medidora les dije 250 gramos pero si tienen una taza medidora como la mía que es de 237 gramos es la cantidad que vamos a estar utilizando pero si la tienen de 250 gramos utilicenla esto es 237 gramos o 250 gramos como les había dicho de ajax o arcilla como ustedes la conozcan en localidad donde ustedes me hagan favor de verme yo la voy a estar haciendo en ese traste de plástico ya que tiene tapa porque este esta pasta la tenemos que tener tapada para que nos dure más entonces miren vamos a estarle poniendo la misma cantidad de bicarbonato de sodio y también las tres cucharadas de vinagre blanco o de manzana en mi caso en mi caso tengo blanco entonces yo le voy a poner blanco entonces después de que tengo esta mezcla aquí así le vamos a estar poniendo también en mi caso voy a empezar poniéndole aquí ya lo tengo medido cuatro cucharadas de jabón líquido para lavar trastes y aquí le vamos a ir tanteando vamos a empezar a revolver esta mezcla para que nos quede una pasta no tan aguada no tan espesa que es la consistencia en la que nos debe de quedar porque como les repito es una pasta no es un líquido verdad quieren poner guantes lo pueden hacer si quieren poner cubrebocas lo pueden hacer también sin ningún problema entonces aquí yo voy a mezclar esto que estos ingredientes que yo tengo aquí ya que los tengo incorporado yo voy a ir viendo si le hace falta más jabón a mi mezcla le voy a poner otra cucharada más de jabón y si no y si les queda un poco aguado con las cuatro cucharadas que ya le pusimos que no creo como se estarán dando cuenta nada más es cosa de ponerle un poco más de arcilla o de bicarbonato de lo que tengan más ahí en su hogar entonces miren como se pueden dar cuenta este es el resultado miren así me quedo con cuatro cucharadas soperas de las que usamos comúnmente para comer este de jabón líquido para lavar trastas del que tengan así nos tiene que quedar no tiene que quedar una consistencia tan dura ni tan líquida ya que es una pasta entonces miren es la consistencia que tiene que tener para limpiar hay disculpenme si los traigo paseando pero quiero enseñarles cómo es que trabaja esta pasta que acabamos de hacer facilísima rendidora bien económica pero sobre todo muy efectiva acuérdense que hay que seguir ahorrando bueno si quieren verdad porque solamente les doy un consejo seguir ahorrando para qué salido adelante de esto que nos está sucediendo ya que muchas personas pues no tienen trabajo lo perdieron o los han descansado unos días o les quitaron horas de trabajo que se yo espero que la hagan que les sea útil que les sirva les repito que les ayude a ahorrar unos pesos en sus bolsillos ya que el dinero nunca está de sobra verdad para cualquier contingencia cualquier cosa que nos pase no suceda nunca es malo tener unos pesitos ahorrados por cualquier cosa bueno miren esto solamente es una muestrita de lo que quiero que vean que si trabaja pero pues ya es trabajo minucioso con calma de estar tallando se dan cuenta no raya al contrario si limpia perfectamente muy bien espero que la hagan que les sirva que les sea muy útil este traste lo pueden como yo en mi caso tiene tapa lo voy a estar tapando para que no se me haga feo y esta pasta me dure varios tiempos ya que es la finalidad de hacer cosas que nos duren que nos rindan pero sobre todo que gastemos lo mínimo que se pueda para economizar como les repito y que quiera verdad o si la quieren cambiar a otro traste de vidrio es perfectamente lo mismo no va a pasar nada y les va a durar mucho solamente que cada que la utilicen procuren sacar con una cuchara saquen mezcla y pónganla en donde la van a estar utilizando no me refiero a que no ensucien el estropajo y lo metan y luego lo atleta en donde van a usar y lo vuelvan a meter porque van a empezar a contaminar y puede ser que les dure menos verdad sino que saquen la utilicen y si necesitan más con una cuchara vuelvan a sacar y la tapen siempre tapenla para que no se les haga feo y les repito para que les dure entonces sin más por el momento me despido con el vídeo del día de hoy espero sea de su agrado que les guste cuídense por favor mucho no se expongan los quiero hasta la próxima nos vemos